Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Saludos Aromáticos. En esta ocasión vamos a hablar de una marca llamada Eider y del perfume Carbonium. Si queréis ver la reseña, quédate que comenzamos después de la intro. Bueno chicos, tal vez como les dije al principio del vídeo, hoy vamos a hablar de una fragancia llamada Carbonium de la casa Eider, una casa francesa. Y sinceramente, llevaba tiempo intentando ver cómo podía abarcar este perfume, porque en mi búsqueda de cosas diferentes, de cosas raras, de cosas que no sean muy convencionales, siempre me pongo a buscar marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hace un tiempo apareció en mi camino esta casa llamada Eider y empecé a leer un poquito de ella. No encontraba información en español, no había ningún tipo de reseña en español. De hecho, creo que esta es la primera reseña que va a haber de este perfume en castellano. Y empecé a leer, pues bueno, había muchos tipos de opiniones encontradas. Unos decían que era muy bueno, otros decían que era muy malo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es innegable es que es un perfume totalmente diferente a lo clásico. Eso es totalmente innegable. De esto estamos hablando de un perfume muy abstracto, un perfume conceptual, y un perfume que para nada juega en la misma liga que los típicos perfumes de diseñador o nicho. Vale, esto es una casa nicho, pero es una casa nicho que lo que buscan o lo que quieren potenciar son las notas sintéticas. Es decir, estamos muy acostumbrados a que la mayoría de los perfumes nicho juegan con notas de muy alta calidad, muy naturales, con mucha notoriedad, mucha calidad, mucha persistencia. En este caso, la marca Eider juega totalmente en contra a esto. Es decir, ellos utilizan muchas sustancias químicas, o sea, muchas notas sintéticas. Notas sintéticas que también se encuentran en los perfumes nicho, pero que quizás en los perfumes nicho convencionales las notas sintéticas pasan a tener un segundo plano. En este caso, no. En esta marca, en Eider, o en Eider, es en inglés Eider o Eider, ellos juegan con darle el protagonismo que se merece las notas sintéticas. No, una fragancia muy futurista, una fragancia que quiere evocar, en este caso, hablamos de Carbonium. Carbonium lo que quiere inspirar es a estos hombres que se meten en el mar, pero no en sí evocan el olor del mar, sino de los atuendos que se utilizan cuando nos introducimos en el mar. En este caso, esta fragancia quiere hacer una oda o evocar el olor al neopreno. El neopreno, para los que no lo sepan, es un material textil que se utiliza mucho por la gente que hace windsurf, los submarinistas, son esos trajes que se ponen, que son de un material elástico, que tiene una tendencia a ser como una especie, es un material sintético muy parecido a una goma y que se pone, que se queda sellado en el cuerpo y es para proteger el cuerpo del frío, inclusive de tiempo adverso, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes alguna vez habéis olido el neopreno, sabéis que al olerlo tiene un olor característico. Es un olor que a mí no me desagrada. Hay gente que el olor del neopreno o el olor del plástico le desagrada, a mí en este caso no. Y este perfume de Eiler huele exactamente a neopreno. Es un olor a neopreno, pero a su vez con unas notas bastante masculinas que le dan esos toques de... Sí, es que huele a eso, huele a neopreno, pero mezclado con notas cítricas. Pero la naturalidad que tiene del olor que han conseguido a base de notas sintéticas es maravilloso. Yo déjale por aquí el total de las notas, pero esto lleva Aldeico, lleva Isoe Super, lleva, si no recuerdo mal, Comarín, etcétera, etcétera, etcétera. No, la verdad que es una fragancia que está totalmente creada con notas sintéticas, pero que no le resta calidad. La verdad que es un olor muy rico, un olor muy duradero, duradero. Pero esto dura en piel más de 24 horas. Sí que es verdad que no tiene una proyección bestial. Vale, esto quizás pueda proyectar alrededor de unas 2, 3 horas a medio metro. Un metro no es una fragancia súper bestia. Pero lo que sí es cierto es que en piel se queda aproximadamente unas 24 horas. Y en ropa dura muchísimo tiempo. Yo la he probado en diferentes ocasiones y sinceramente creo que es un perfume versátil. Es un perfume que a lo que huele es a eso. Te da la reminiscencia de oler neopreno. Y te da la sensación de oler ese neopreno húmedo. Porque el neopreno cuando está mojado tiene un olor característico cuando está mojado del agua del mar. Yo he usado neopreno porque cuando era más niño yo hacía submarinismo y hacía buceo y hacía deportes del mar. Yo vivo en una isla y aquí eso es normal como montar en bicicleta. Entonces yo sí que me acuerdo de esos neoprenos cuando te los quitas mojados tienen un olor característico. Bueno, esa prenda, esa tela cuando se moja tiene un olor muy característico. Y realmente esto es a lo que te huele. Muchos preguntarán, un perfume que huele a tela, a neopreno, ¿dónde lo puedes llevar? Pues chicos, igual que cuando hay un perfume que huele a cuero. Es decir, nosotros tenemos perfumes que huelen a cuero. A cuero textil. Porque luego hay otros que son de cuero animal, que son animálicos, que huelen a piel de animal. Pero vamos a poner el ejemplo más conocido por todos. El Tuscan Leather de Don Ford. O el Yucca One de Razassi. Vale, son perfumes que huelen a cuero. A cuero textil, de chaqueta de cuero. No, de zapatos de cuero, de cuero. De bolso. Y nos lo ponemos y tan campante. Pues esto es lo mismo. Esto es un olor a neopreno. Un olor a neopreno que está muy bien hecho. Y que a mí me huele muy rico. ¿Sabes? Es un perfume que lo veo totalmente unisex. ¿Para qué lo veo? Para diario. Para vestir de esporo. Esto es un concepto muy desenfadado. Hay que tener la mente muy abierta. Para apreciar este tipo de aromas, ¿no? Quizás esta marca no es una marca muy conocida. Y a priori pueda parecer que es un poquito extraña. Pero a mí me gusta eso. A mí me gusta oler diferente. Es un perfume que le nota ese toque de Isoe Super. Que nos pudiéramos encontrar, por ejemplo, en el Sentry Molecules. Ese Isoe Super muy persistente, muy químico. Indudablemente es un perfume abstracto. Un perfume que viene a demostrar cómo funcionan las notas sintéticas en todo su esplendor. A mí, la verdad que cuando lo compré, lo compré porque estaba muy buen precio en su momento. Y me gustó muchísimo el desempeño del perfume. Me gustó como el concepto que quisieron crear, ¿no? De hecho, tengo pedido unos cuantos samples más de esta marca. Porque es una marca que quiero estudiar en profundidad. Porque, sinceramente, no hay que dejar nunca de lado los perfumes que se hacen con notas sintéticas. Esto estaríamos hablando de un perfume minimalista. Un perfume futurista. Un perfume vanguardista. Un perfume lejos de lo clásico. Y a mí, personalmente, me encanta. Creo que cuando se seca en piel, se sienta en piel, da un toque muy varonil. Un toque muy masculino. Puede ser usado por mujeres perfectamente también. Totalmente unisex. Y es un perfume, sobre todo, que te aporta esa diferencia que estamos acostumbrados a oler en otro tipo de fragancia. La botellita es muy simple, muy minimalista. Como el perfume, pone Carbonium Eider. Tiene un taponcito dorado. Arriba pone Eider. Tiene un atomizador bastante bueno. También es medio regulable el atomizador. Tiene un buen spray. La verdad que es riquísima la salida del perfume. Y lo más que me sorprende es cómo consiguen, mezclando las notas sintéticas, cómo consiguen ese olor tan realista de lo que sería la tela de neopreno. Ese neopreno húmedo, ese neopreno, como digo, que acabas de salir del mar con él puesto y te lo quitas, se seca el sol y desprende ese olor tan característico que tiene esa prenda. Bueno, chicos, como digo, un perfume muy recomendable si te gustan las cosas diferentes, te gustan las cosas rompedoras, vanguardistas, que se alejan de lo clásico. Dale una oportunidad. Es una marca, yo solamente he unido este, el Carbonium, pero tengo de camino unos samples y cuando los estudie y los huela y los disfrute, pues haré sucesivas reseñas. Chicos, como siempre les digo, la mejor experiencia y la mejor forma de aprender siempre es oler, oler y oler. Les mando un fortísimo saludo aromático y hasta la próxima. ¡Gracias!